...lo hizo exactamente hace siete días la mayor líder indígena de los últimos tiempos en el Ecuador, Tránsito Amaguaña. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, y es... Empezamos con esto, con este homenaje a Tránsito Amaguaña, quien vivió en una época de injusticia hacia los indígenas. No tenían tierra propia y sufrían las peores torturas y maltrato por parte de los hacendados. Latigazos, golpizas, violaciones y hasta asesinatos. Tránsito Amaguaña luchó no solo por recuperar la tierra, sino por la dignidad de su pueblo. Por esta valiente y humilde mujer ecuatoriana, nuestro homenaje. Un reportaje de Santiago Rón. Y quiero decirle una poesía que tengo en mi corazón guardado para ella. Su nombre vive en mi leal memoria, su hija la recuerda, madre cariñosa. Bendita tu alma de Tránsito, que goza de ventura. Mientras yo lloro de dolor, yo quisiera bajar al lecho frío para imprimirle en su esqueleto un beso. El viento y la poesía del pueblo andino dieron el aviso en la población de La Chimba de que la líder indígena Tránsito Amaguaña, Mamatránsito como le decían, había muerto el domingo 10 de mayo. Ese día su nuera Guillermina, con quien vivió más de 40 años, le preguntó, sin saber que era la última vez, si quería comer. El 10 de septiembre hubiese cumplido 100 años. Murió por su avanzada edad y porque ya se cansó de vivir, nos dijo Guillermina. Su frágil cuerpo fue colocado en un ataúd y miles de indígenas, mestizos, negros y blancos, acudieron por tres días y noches a rendirle el último tributo a la líder de los indios y de las mujeres. Uno de ellos, su amigo de lucha, Neftalí. Una verdadera bandera de ejemplo de lucha revolucionaria, especialmente para las compañeras y hermanas mujeres. Por ser indígena y mujer, sufrió en carne propia la exclusión y el maltrato. De origen Cayambi, nació en Pesillo en los páramos del volcán Cayambe, al norte de Pichincha, y vivió una de las épocas más duras y vergonzosas de nuestra historia. Cuando en el Ecuador del siglo pasado, los indígenas eran guasipungueros, es decir, considerados propiedad de los hacendados, y valían menos que un animal. Hace 12 años, nos contó lo jodido que fue para su pueblo sobrevivir. Tiempo antes era bien jodido, bien jodido para maltratar a los runas de indígenas trabajadores, los señores mataban, sin comer, sin pagos, sin nada. Así hemos vivido, juiqueado, garroteado. El escritor Pedro Satt nos relató una trágica historia que Tránsito vivió cuando era apenas una niña. Su tía Pascuala había perdido un animalito del patrón, y lamentablemente días después, la bestia fue encontrada muerta. Y por aquello, el hacendado, que a la época tenía derechos sobre vida y hacienda de todos sus indios, la condenó a muerte. La manera de matarla, en presencia de Tránsito Amaguaña, de cuatro o cinco años de edad, fue particularmente macabra. La golpearon y, caída en el suelo, la amarraron a la pata del animal que se le había perdido y había muerto. Y arrojaron ese animal, vaca, ternero, toro, torete, lo que fuese, que carece de importancia, al barranco. Y el animal cayó al vacío, arrastrando consigo a la tía de Tránsito, que murió así, despeñada. Esa fue la escuela de Tránsito Amaguaña. Vio a muchas amigas, compañeros y familiares morir por los abusos de los patronos, lo que le hizo ser consciente de que su mundo debía cambiar. Se casó a los 14 años, tuvo tres hijos, pero uno murió, y a los 21 años, su marido la abandonó. Fue empleada doméstica y en la década de los 30 formó parte del Partido Comunista. Ahí cambió su nombre de Rosa Elena por el de Tránsito. Tránsito de transitar en la lucha revolucionaria. Tú has dejado un camino, tú has dejado una bandera. Su convicción de izquierda hizo que varias ocasiones los gobiernos la encarcelen. Yo y mamita, se me sorprende. Y estaba lloviendo esa noche. Ahí es lo que habían tomado en la casa de los soldados. Junto con Dolores Cacuango, Nela Martínez y otros líderes, crearon las escuelas bilingües de Quichua y Española en los años 60. Antes, en 1943, fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios, que dio como resultado la reforma agraria, para que los indígenas puedan ser dueños de la tierra y cobren un salario por trabajar para un hacendado. Logramos el salario. Ya puso a seis sucres. Conforme fuimos a Quito, casi mismo viníamos con las cosas. Exigiendo sus derechos y sus tierras, caminaron más de 25 veces desde la zona del Cayambe hasta Quito, en un trayecto que duraba dos días. Sobre todo tenía esa característica de esta persistencia indígena, de que las cosas duran años, duran décadas, hasta que se consiguen. El tránsito a Maguaña está entre los pioneros del reclamo de derechos colectivos que hoy son parte ya de nuestro orden jurídico. La organización valió para, como digo, para ellos, para quitar los siguientes sufrimientos. Garote, rebaja de horas de trabajo, violación a las solteras, los baigomas. Amaguaña sobrevivió y cambió la historia del Ecuador. Recibió varios reconocimientos, como el premio Eugenio Espejo, que le otorgó la presidencia de la República en el año 2003. Sin embargo, sus últimos años de vida los pasó en la total pobreza, esperando que su Dios la lleve. Y ahí Tránsito le envió un mensaje al entonces presidente Gutiérrez. Un mensaje para todos los presidentes. Señor presidente, agarra las merveses justicia, bonitamente, honradamente, cariñosamente, calmamente, sea con los niños, sea con los blancos, siérvase como papá, siérvase como mamá, para el Ecuador. Y después de transitar un siglo, como una señal del destino, el domingo día de la madre, su sonido se apagó. Este es el cuarto de mamá Tránsito, donde el pasado domingo 10 de mayo falleció. Hoy se ha convertido en una especie de santuario para muchos de sus seguidores y sus compañeros indígenas. Tres reces, varios sacos de granos, papas, pan y frutas, fueron necesarios para dar de comer a las más de 3.000 personas que acudieron el día del entierro. Luego de la ceremonia oficial en la cual estuvo el presidente Rafael Correa, familiares y amigos llevaron por última vez a Tránsito a recorrer su casa para despedirse. Y seguir por la montaña hasta la antigua hacienda Guasipunga de la Chimba, en la que Tránsito vivió y luchó. ¡Rumatás, patacanacán, chicarajo! Porque para el indio hasta su bocina que toque en su tumba al morir el sol, al morir el sol. Su energía, su fortaleza que nos acompaña nos va a permitir continuar más adelante y hacer realidad los sueños emprendidos. Que la tierra esté en manos de todo su pueblo, que su pueblo esté respetado. El Ecuador entero y el pueblo indígena en especial te tienen una inmensa deuda, tan grande como la gratitud que sienten los campesinos que hoy son dueños de sus tierras y que con tu ejemplo recuperaron lo más valioso que tiene el hombre y la mujer, su dignidad. Tu lucha nunca será olvidada, querida mamá Tránsito, y tu ejemplo permanecerá más allá de nuestro tiempo, como la imagen de tu querido Cayambe. Y es también un día para decirle adiós al más grande poeta uruguayo y uno de los más grandes de Latinoamérica, Mario Benedetti, quien también falleció el día de hoy. Seguimos aquí en la televisión.